Prefería ver el país en llamas antes que perder la guerra. Así describe una periodista mexicana el hambre de poder de uno de los criminales más peligrosos de la historia. El Chapo Guzmán es uno de los nombres propios más famosos en la historia del crimen mexicano, pero no fue el único jefe narco cuyas manos estaban bañadas con sangre. Del otro lado de la vereda se encontraba Heriberto Lascano Lascano, infame líder de los Zetas. Un cártel de organización terrorista mexicano que fue considerado uno de los grupos más peligrosos del planeta durante años. En este nuevo video de Militarmente queremos contarte la vida y obra del Lasca y la sangrienta guerra que desató motivada enteramente por su odio al Chapo Guzmán. Según los reportes más confiables, Heriberto Lascano nació en 1974 en Hidalgo. Pero como todo en su vida, esto es motivo de discusión y no se conoce con seguridad la fecha de su natalicio. Lo que sí se sabe es que su primer contacto con las armas fue dentro del ejército mexicano, al cual ingresó a principios de los 90. Durante su permanencia en el ejército, Lascano recibió entrenamiento militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de los Estados Unidos, pero finalmente desertó en 1998 después de ocho años de servicio. Tras su deserción, fue reclutado por Arturo Guzmán de Sena, junto a otros 30 soldados para trabajar como sicarios del cártel del Golfo, formando el grupo paramilitar conocido como Los Zetas, una unidad especialmente dedicada a la protección del jefe narco Ociel Cárdenas Guillén. La crueldad de Lascano está documentada desde sus inicios en el crimen organizado. Según testimonio de sus lugartenientes, solía arrojar a sus víctimas a animales salvajes para que éstos las devoraran aún estando vivas. Lascano era un ávido coleccionista de animales exóticos. Todo tipo de felinos y caninos peligrosos eran su compañía en la enorme hacienda que forjó con dinero del narcotráfico. Otros testimonios afirman que los hombres de Lascano obligaban a algunas de sus víctimas a enfrentarse entre sí en duelos a vida o muerte, un divertimento que remite a los gladiadores romanos, pero con machetes y cuchillas en lugar de espadas y escudos. Las historias más extravagantes afirman que Lascano gustaba de cocinar a sus rivales abatidos para luego servirlos en platos tradicionales a los seguidores más fieles de su organización criminal, Los Zetas. Volvemos a citarlos y de seguro su nombre te resulta familiar. Los Zetas dejaron una marca imborrable en la historia del narcotráfico mundial y sus prácticas los transformaron en el referente inmediato para todo grupo criminal que quiera dejar un mensaje escrito con sangre y carne. Después de su ruptura con el cártel del Golfo, Los Zetas se consolidaron como una de las dos mayores organizaciones del narcotráfico, extendiendo su rivalidad con el cártel de Sinaloa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Bajo el mando de Lasca, Los Zetas están considerados responsables de algunas de las mayores matanzas realizadas por grupos de narcotráfico, como la de 72 migrantes de Centro y Sudamérica, en agosto de 2010 en San Fernando, y la de 52 personas en un incendio provocado en el Casino Royal de Monterrey en 2011. El enfrentamiento entre Los Zetas de Lascano y el cártel del Chapo Guzmán tuvo como epicentro un punto geográfico claro, el estado de Tamaulipas. Ubicada al otro lado del río Bravo, se trata de un lugar muy codiciado por todos los cárteles debido a su ubicación estratégica, la cual le da acceso inmediato al mercado estadounidense. Esa interminable frontera de 400 kilómetros es un bien preciado que sirve de puente entre el norte y el centro del continente. El control de ese pasaje determinaba quién controlaba el mercado mexicano, estadounidense y centroamericano. Fue por esa región que se desencadenó una sangrienta guerra entre cárteles que terminó enfrentando a Lasca y al Chapo. Toda esa violencia recrudeció en 2010, cuando Los Zetas se separaron del cártel del Golfo. Este último entabló contacto con los hombres del Chapo para formar una alianza y recuperar el territorio que Lasca no les había arrebatado. Esa unión de fuerzas no le gustó para nada al líder de Los Zetas, quien realizó una consulta interna entre todos sus hombres para saber su opinión al respecto. La respuesta de todos fue que era necesario ir a la guerra. Lo que siguió fue una serie de brutales enfrentamientos en las calles del norte de México. Desde ese momento, los hombres de Lasca no se transformaron en el cártel más peligroso de Centroamérica debido a su entrenamiento militar, el uso de tácticas de guerra de guerrillas y la extrema crueldad con sus enemigos. Fueron ellos los que introdujeron el decapitamiento como práctica corriente. También se les atribuye el desmembramiento y distribución de partes corporales en territorio enemigo como señal de victoria y para amedrentar a aquellos que tuviesen la intención de disputarles el dominio de la región. El enfrentamiento entre los cárteles dejó secuelas muy graves en la sociedad civil y las fuerzas de seguridad. En 2009, las autoridades mexicanas incluyeron a Lascano en la lista de 37 mayores narcotraficantes y ofrecieron por su captura o muerte 2.3 millones de dólares. Estados Unidos ofrecía por su parte una recompensa incluso superior. Mientras que para los gobiernos era la encarnación misma del diablo, para muchos de sus vecinos y colaboradores, Lascano era una figura casi mesiánica que dedicaba parte de sus ganancias al culto. Por convencimiento o conveniencia, Lascano transformó a la iglesia en una parte fundamental de su organización criminal. En 2010, el capo construyó la iglesia de Nuestra Señora de los Lagos en la colonia Tezontle. En este santuario de grandes ventanales y paredes anaranjadas, descansa una placa que rinde homenaje a su benefactor. Centro de Evangelización Catequesis Juan Pablo II, donada por Heriberto Lascano Lascano. Debajo se lee el Salmo 143 de la Biblia. Señor, escucha mi oración, atiende mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo. Como si esto fuese poco, cada año desde la muerte de Lascano, en las fiestas patronales de la iglesia, se escucha el corrido, los más buscados, especialmente dedicado a los Zetas y su legendario líder criminal. La batalla final del Lasca ocurrió la tarde del domingo 7 de octubre de 2012, en Progreso, Coahuila, durante un enfrentamiento con miembros de la Armada. Avisados por los vecinos de la presencia de hombres armados, los uniformados intentaron detener un vehículo sospechoso. Los dos ocupantes del automotor no solo se negaron a detenerse, sino que dispararon contra los marinos que abrieron fuego de inmediato. En el coche murió el conductor identificado como Alberto Rodríguez, de 44 años. A 300 metros del vehículo yacía el cuerpo sin vida de un hombre que no llevaba documentos de identidad. A su lado, un rifle AR-15, adaptado para lanzar granadas. Al día siguiente, luego de cotejar las huellas digitales con los archivos criminales nacionales, se confirmó que este individuo indocumentado era Heriberto Lascano Lascano, máximo líder de los Zetas y el segundo hombre más buscado del país tras Joaquín el Chapo Guzmán. Pero ningún jefe narco se despide tan fácilmente. Su cuerpo desapareció misteriosamente del servicio médico forense, aunque el gobierno aseguró que se le pudieron realizar las pruebas suficientes para asegurar que se trataba del narcotraficante. La versión sobre la desaparición es que sicarios del cártel quisieron rescatar el cuerpo para poder sepultarlo sin que hubiera más investigaciones y para evitar enfrentamientos durante el sepelio. La guerra por el territorio continúa entre las distintas células de los Zetas, remanentes del cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa. Mucho antes de su muerte, tal vez presagiando su futuro como mártir criminal, Heriberto Lascano construyó un lujoso sepulcro a un kilómetro de la iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, quienes lo visitan para dejar tributos aseguran que se trata de un mausoleo que destaca entre las demás fosas. El misterio de si esa tumba está realmente ocupada por Laska es tan solo uno de los tantos mitos que rodean a la infame carrera criminal del Zeta más famoso de la historia. Así llegamos al final de este video. Si quieres seguir conociendo la vida y obra de los criminales más importantes de la historia, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Nos volveremos a ver en la próxima entrega de Militarmente.